Novena al glorioso San Miguel de San Antonio María Claret Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Construcción Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Y así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los perdonaréis, por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Oración para todos los días Dios y Señor mío, Padre de misericordia y de toda consolación, con toda la espontaneidad de mi voluntad y con toda la resolución y firmeza de que es capaz mi corazón, ayudado de vuestra divina gracia, me presento para que os dignéis recibirme en el número de vuestros humildes y fervorosos siervos, bajo la dirección del glorioso San Miguel. Con muchísimo gusto de mi alma, vestiré la librea de la humildad, observaré la limpieza de la castidad según mi estado, embrazaré el escudo de la paciencia, con que resistiré los dardos que me podrán disparar los enemigos mundo, demonio y carne. Me armaré del santo celo con que procuraré la mayor gloria vuestra y la salvación de las almas, ocupándome con esmero en enseñar la verdad y en desvanecer la ignorancia, en estirpar vicios y en plantar virtudes en mí mismo y en todos mis prójimos. Esta es mi resolución, la que espero cumplir, ayudado de la divina gracia, que confío conseguir por los méritos de Jesucristo, Hijo vuestro y Señor nuestro, por la intercesión de María Santísima, por la del glorioso San Miguel y la de los demás ángeles y santos. Amén. Oración para el día sexto Dios y Señor de los espíritus celestiales del sexto coro, que son las potestades, así llamados por el especial poder que les habéis dado para refrenar a los demonios, Os ofrezco, Señor, los merecimientos de estos espíritus poderosísimos y los del glorioso príncipe San Miguel, que alcanzó sobre Lucifer y sus secuaces la mayor de las victorias, y con la misma felicidad pelea continuamente a favor del hombre y contra todos sus enemigos. Os suplico humildemente, me concedáis los auxilios necesarios para pelear con Él legítimamente y así merecer la corona de la gloria. Amén. En unión de los nueve coros de los ángeles y de su príncipe San Miguel. En unión del coro de los serafines. Pater noster quies in chelis santificet ur nomen tum ad venia reñuntum fiat voluntas tua sicudin chelo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie dimite nobis de vita nostra, sicuten nos dimitimus debitoribus nostris, en enos inducas intentacionem, se liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En unión del coro de los querubines. Pater noster quies in chelis santificet ur nomen tum ad venia reñuntum fiat voluntas tua sicudin chelo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie dimite nobis de vita nostra, sicuten nos dimitimus debitoribus nostris, en enos inducas intentacionem, se liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En unión del coro de los tronos. Pater noster quies in chelis santificet ur nomen tum, ad venia reñuntum fiat voluntas tua sicudin chelo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie dimite nobis de vita nostra, sicuten nos dimitimus debitoribus nostris, en enos inducas intentacionem, se liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En unión del coro de las dominaciones. Pater noster quies in chelis santificet ur nomen tum, ad venia reñuntum fiat voluntas tua sicudin chelo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, ed imiten nobis de vita nostra, sicuten nos dimitimus debitoribus nostris, en enos inducas intentacionem, se liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En unión del coro de las virtudes. Pater noster quies in chelis santificet ur nomen tum, ad venia reñuntum fiat voluntas tua sicudin chelo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, ed imiten nobis de vita nostra, sicuten nos dimitimus debitoribus nostris, en enos inducas intentacionem, se liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En unión del coro de las potestades. Pater noster quies in chelis santificet ur nomen tum, ad venia reñuntum fiat voluntas tua sicudin chelo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, ed imiten nobis de vita nostra, sicuten nos dimitimus debitoribus nostris, en enos inducas intentacionem, se liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En unión del coro de los principados. Pater noster quies in chelis santificet ur nomen tum, ad venia reñuntum fiat voluntas tua sicudin chelo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, ed imiten nobis debita nostra, sicuten nos dimitimus debitoribus nostris, en enos inducas intentacionem, se liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En unión del coro de los arcángeles, Pater noster quies in chelis santificet ur nomen tum, ad venia reñuntum fiat voluntas tua sicudin chelo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, ed imitin nobis debita nostra, sicuten nos dimitimus debitoribus nostris, en enos inducas intentacionem, se liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En unión del coro de los ángeles, Pater noster quies in chelis santificet ur nomen tum, ad venia reñuntum fiat voluntas tua sicudin chelo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, ed imitin nobis debita nostra, sicuten nos dimitimus debitoribus nostris, en enos inducas intentacionem, se liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Oración al Santo. O gloriosísimo San Miguel, príncipe de los ejércitos celestiales, terror de los espíritus malignos y sus secuaces, grande y admirable capitán después de Jesucristo, condecorado de especialísima gracia, excelencia y virtud, libradnos de toda adversidad, haced que amemos a Dios con todo fervor y que cada día adelantemos en su santo servicio. Rogad por nosotros, glorioso San Miguel, protector de la Iglesia Católica, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Omnipotentis empiterno Dios, que por vuestra suma bondad y misericordia infinita destinasteis para gloria vuestra y salud de los hombres al gloriosísimo príncipe San Miguel. Concedednos que por su intercesión y eficaz auxilio, merezcamos ahora ser defendidos de todos nuestros enemigos, y en la hora de la muerte, seamos libres y presentados benignamente ante el trono de vuestra majestad excelsa. Amén. Gozos del Arcángel San Miguel. Pues en la corte del cielo gozáis tan altos blasones, dad a nuestros corazones, Arcángel Miguel Consuelo. De la escuadra celestial sois el primer coronel, que al atrevido Luzbel venciste en guerra campal, echando al fuego infernal su rabia y furioso anhelo, dad a nuestros corazones, Arcángel Miguel Consuelo. Vos al pueblo de Israel sacasteis libre a buen puerto y guiasteis en el desierto porque a Dios sirviese fiel, dándole por pan a aquel maná que bajó del cielo, dad a nuestros corazones, Arcángel Miguel Consuelo. Cuando Cristo en oración estaba en el huerto triste, tú del cielo le trajiste el consuelo en su aflicción, le animaste en la ocasión de su mayor desconsuelo, dad a nuestros corazones, Arcángel Miguel Consuelo. Las empresas más gloriosas fía a Dios a tu destreza y emplea tu fortaleza en las más dificultosas. Haces cosas tan pasmosas que admiran a tierra y cielo, dad a nuestros corazones, Arcángel Miguel Consuelo. Abogado y protector de la iglesia militante, cuida siempre vigilante de darle auxilio y favor, y cuanto el riesgo es mayor, tanto es mayor tu desvelo, dad a nuestros corazones, Arcángel Miguel Consuelo. De vuestro amparo sagrado, fiamos en nuestra muerte, seguro el logro y la suerte, de salvación pues postrado, huye el infierno turbado del brazo de vuestro celo, dad a nuestros corazones, Arcángel Miguel Consuelo. In conspecto angelorum salantivi, Dios meus, adorabo a templum santum tum e confitebor nomini tuo. Oremos. Omnipotent sempiterne Deus, cui saluti humane ex suma clemencia tua, gloriosissimum principem eclesie tue, Micaelem, Arcángelum mirabiliter deputasti, concede, ut deius salutari subsidio, hicmeriamur abomnibus hostibus defendi ed in nostro obitu liberari tueque excelse Majestati Beatissime presentari per Christum Dominum nostrum. Amen.